El Ayuntamiento de Meria se prepara para el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El alcalde Renan Barrera ha ordenado proteger los monumentos, cercarlos con palos y rejas para evitar ser dañados. ¿Cuál es el mensaje que se envía por parte del Ayuntamiento de Meria con estas acciones? Empatía a la expresión y sobre todo al derecho de las mujeres. Los monumentos, señores, representan historia, no son vidas. Las mujeres representan vida, pero también son historia. Y quiero ser muy claro, desapruebo los actos vandálicos y daños a monumentos históricos, pero defiendo la lucha de las mujeres por hacer conciencia de la violencia que sufren. El 8 de marzo es una fecha para refrendar el apoyo a las mujeres, no para delimitar el movimiento feminista. La libertad, señores, se aprende ejerciéndola.